¿Lo logramos recuperar? Si, logramos recuperar la transmisión O eso parece Ah, me la tomo como la nueva Ah, que tristeza Bueno, no importa Vamos 18% Vamos a llegar al 20% Arica, todo esto Estoy chobre No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya no creo que pueda Que en verdad quiero saber Oh, ya verán Cambiaré la aldea No, no, no. Escapó el payaso. ¿Un hombre vestido de payaso? No sé yo. Escapó el payaso. 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 Gracias por ver el video. Ok, no voy a buscar el map bucket. Árbol de árbol. Es Tylo frustrante que es ver un árbol de árbol. ¡Maldita sea! ¡Los he perdido! ¡Los he seguido hasta aquí, pero el rastro de sangre ha desaparecido! ¡No me lo puedo creer! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo de alguna forma. 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 Bueno, ya vamos llegando a el final, ya nos estamos iniciando el día de hoy. Wow. 18 minutos. 19 minutos. Toma, ya está. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Son peligrosas de ir a solas. Ha sido rápido, vamos haciéndole que se libera la de la casa, esto se acaba, pin pin, ponemos todo en la luchada. Maestro, ¿se encuentra bien? ¡Cuál tempestad! Todo listo. Estupendo, antes de que el Clio que posee el trono de Luterania reaccione, reuniremos a nuestras tropas en Borea. ¡Dios! ¡Gracias! 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 Cometí un error al culpar a los humanos de entrada Leyer debería volver a la normalidad en cuanto purifiquemos el manantial En nombre de los elementales, te agradezco que hayas salvado, Leyer En cuanto el manantial se haya recuperado, te ayudaremos en lo que podamos ¿Cómo se han colado los demonios de la demencia? Es una buena pregunta, nunca hubiese conseguido ayudarlos sin tu ayuda No importa en qué situación te encuentres, tú pida ayuda a los enemigos Los elementales no serán de gran utilidad Debo contárselo ya mismo al padre y al madre ¿Y dónde está aquí? Ya que lo nombro, ¿dónde está el hijo de madre? Ya que lo nombro, ¿dónde está el hijo de madre? Ya Están viendo todo muy bien Obviamente Qué difícil Adelante Estás pensando ¿ Kasiga? Quiero decir Si Si Aparece Quiera que podamos ayudar a los Pureum. Sí, eso es bueno. Seguro que Pyrrhan se alegrará con la noticia. Yo estoy viendo, es nada. Descansar un poco. Padre Armel, debería descansar. ¿Quieres volver al castillo de Nostradáneo? Si no es mucho molesto, ¿podríamos llamar a su magistra por mí? Creo que tenemos que hacer algo para rechazar a los demonios de la demencia que han invadido las tierras de los Pureum. Si su majestad nos da permiso, prestaremos ayuda. ¿Está bien? Para empezar, me identificamos. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.